Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, tengo una cosita por aquí que va a estar interesante, no quería hacer publicidad de Amazon, pero es un paquete de Amazon, con una cosita que no he visto y que la vamos a abrir aquí ahora mismo, ojo, que es la edición dual, a ver que no salga ahí el reflejo por favor, la edición dual de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, uff, tengo muchísimas ganas eh. Llevo como dos semanas, tres, con muchísimas, muchísimas ganas de que llegase el momento y, eh, bueno pues, edición dual, vienen los dos juegos y la Steelbook, eh, la caja metálica, que vamos a ver aquí ahora mismo, ojo por aquí, Pokémon Escarlata, es el que voy a jugar, de hecho esto lo subiré como introducción al primer episodio, eh, voy a jugar Pokémon Escarlata, vale, me apetece bastante más, me mola más el rollo pasado, eh, que el rollo futurista de Pokémon Púrpura, la verdad, aunque creo que tampoco creo, no creo que sea algo que tenga muchísima influencia en el juego, eh, más allá de que usaremos la montura de Coraidon, creo que este era Coraidon, eh, bueno, más allá de que usemos la montura y que las formas paradojas estas, pues, sean las del pasado y rollo del futuro, eh, me mola más, me mola más el pasado. Y esta es la caja metálica, ojo, está guapa, eh, está muy guapa, eh, tonos así dorados, tío, tenemos, espero no estar equivocándome, este es Miraidon, creo, todavía no me lo sé, no me lo sé mucho, pero diría que este es Miraidon y, eh, por detrás tenemos a Coraidon, vale, estos legendarios, por favor reflejo, los legendarios de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura y por dentro, vale, vale, por dentro tenemos los escudos estos de, de la academia, ¿no? Por un lado, eh, las uvas de Pokémon Púrpura y por otro lado las naranjas de Pokémon Escarlata. Eh, muy guapo, muy guapo, la verdad, eh, llevo dos generaciones, o dos, los dos últimos juegos comprándome la caja metálica y tal, y está, está muy guapo, es que está muy guapo, ¿no? Tengo la de diamante brillante, perla luciente, eh, por ahí, y ahora pues está en el Pokémon Escarlata y Púrpura, la verdad, voy a acabar jugando los dos juegos, me llevo la caja metálica, me compro la edición dual, yo creo que está todo muy guapo, eh, el pack completo, con su cajita aquí de cartón, para guardarlo todo muy correcto, y nada chicos, pues, eh, disfrutad de este primer episodio de Pokémon Escarlata, tengo muchísimas ganas, voy a cerrar esto ya, voy a poner el juego ya en la Switch y aquí a jugar y a viciar muchísimo, de verdad, espero que os guste la serie, espero que os guste este primer episodio y todo, y nada. ¡Chicos! Ha llegado el momento de jugar Pokémon Escarlata, porque sé que voy a jugar, bueno, Pokémon Escarlata Púrpura, ¿no? Digamos, pero yo voy a jugar específicamente Pokémon Escarlata, después de meses y meses viendo todos los trailers, toda la información oficial que va saliendo acerca del juego, todo nuevo Pokémon, lo hemos reaccionado absolutamente todo en el canal durante, meses, no sé cuándo se anunció, si en febrero o marzo, por ahí se anunciaría, quizá un poco más tarde, quizá en abril, mayo, no sé, pero hace seis meses mínimo que se anunció este juego, que hemos estado siguiendo toda la información, y hoy, por fin, vamos a jugar Pokémon Escarlata, Pokémon en la región de Paldea, que es España, es España en el mundo Pokémon, y esto empieza ya, y esto empieza ya, de ya, de ya, vamos, vamos, y tanto que vamos, y tanto que vamos, de verdad, tengo muchísimas ganas, eh, tengo muchísimas ganas, he visto alguna, alguna crítica del juego, sin spoilers, por supuesto, sin spoilers, no he visto nada de las filtraciones que ha habido, se ha filtrado ya el juego entero, ¿no? O se había filtrado ya antes de que saliese, no he visto nada, pero las críticas que he visto acerca de, eh, acerca del juego y tal, tenían muy buena pinta, eh, lo ponían en un top muy alto, quitando problemas de rendimiento, eh, y gráficos que va a tener el juego, que eso se da por hecho, aunque no debería ser así, ¿no? No se debería dar por hecho, pero se da por hecho, se da por hecho ya que, que el juego va a tener, o yo por lo menos doy por hecho que va a tener, eh, errores gráficos y de, y de rendimiento, eh, se me está yendo hacia arriba solo, eh, ese joystick que lo tengo un poco jodido, eh, quitando eso, como digo, eh, el juego tiene muy, muy, muy buenas críticas, así que tengo, tengo muchísimas ganas, me ha subido más el hype todavía, ¿no? Llevo ya como dos, tres semanas con muchísimas ganas de que llegas este día, y de poder empezar a viciar, porque voy a, voy a viciar, pero, pero, pero muchísimo, bueno, hola, ¿te parece bien así? Vale, podemos cambiar el aspecto, ¿no? No te puedo, eh, no puedes cambiar el idioma ni tu nombre más tarde, eh, no, mi idioma español de España, mi nombre, mi nombre real y ya está, no sé, ¿podemos cambiar algo del aspecto? Ah, mira, podemos personalizar ya al, 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 al muñeco, ¿no? Digamos, vale, bueno, Uf, no sé si me voy a liar yo mucho con esto de las personalizaciones, ¿eh, no? Bueno, le podemos poner este mismo, eh, lentillas, ¿cómo lentillas? Avellana, ¿cómo avellana? No, a mí pues me, yo que sé, mi color de ojos, tío, mi color de ojos es, sí, más o menos este, castaño oscuro, sí, sí, no nos vamos a complicarlo muy mucho, pestañas, ¿cómo pestañas? ¿cómo pestañas? Perdón, no, 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 nada, nada, pestañas, nada, cejas, me he puesto las cejas 2, no se ve con el pelo, tío, ¿no puedo cambiar el peinado? Porque creo que esto, esto es la cara, no sé si en otro lado podré cambiar el peinado. Pinta labios, ¿cómo pinta labios? Es que claro, que como no han cambiado, si os habéis fijado, no hay, no hay elección de género, No hay opción de género Así que directamente Puedes ponerle cualquier personalización Cojas al chico o a la chica Vale, vale Hay un apartado que es cambiar Tal cual Corto clásico A ver, ahora ¿Esto qué? Esto es un degradado Eso es un degradado A ver, raya a un lado Hacia atrás Voy mirando por aquí Muy corto Pues no sé si esto es muy corto Rapado por debajo Uy, esto es degradado Degradado, guapo, ¿eh? Estas cortas Corto revuelto Uf, no Yo creo que vamos a poner este, ¿eh? Mi pelo no es grisado O ese o este Vamos a meterle este Vale, y el color de pelo Mi pelo es más tirando negro Sí, mi pelo es más tirando negro Sí Pues aquí yo creo que iríamos bien, ¿eh? Vamos a confirmar esto Y lo único que le voy a cambiar Es el color de las cejas Que voy a cambiar el color de las cejas Y lo voy a poner negras también Vale Y color de las pestañas, a ver Vale, sí, mejor así Mejor así Incluso el color de ojos A ver, negro, no Mis ojos no son negros Mis ojos no son negros Pero es que el personaje queda mejor así, ¿eh? Uf Cubre y rojo ¿Cómo? Wow, 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 wow ¿Pero esto qué es? Pero esto qué es tú Estos son unas fumadas tremendas, ¿eh? Pero da igual Lo vamos a dejar así, ¿vale? Es que me ha gustado Como quedaba el negro, ¿eh? A ver, tampoco me tengo que Porque crear a mí mismo Así está guapo Me gusta así Me gusta así, venga, lo dejamos así Ok Pues ya tenemos al personaje creado Eh, ¿todo listo? ¿Todo listo? ¿No viene un profesor aquí a presentarnos? ¿Ni viene nadie a presentarnos, o qué? Solicitud de matrícula, academia naranja Vale Mira, se ve por ahí Eso es la liga, ¿no? Eso es el edificio de la liga Por lo menos parece Vale, pues listo Este juego guarda tu progreso de forma automática Cuando se ocurra verás guardando en pantalla Vale, pero no viene a presentarme, tío La mítica presentación ¿Sí, no? ¿Ahora? Vale La academia naranja Voy a leerlo porque no está doblado el juego Donde el alumnado crece y madura Mediante el estudio El estudio de nuestras tradiciones más antiguas Claro, porque este está en el pasado Este, un poco más de escarlata La academia naranja Está relacionada, en principio, con el pasado Tus puertas abren de ti para darte la bienvenida al mundo de los Pokémon Vale, está en principio es la rival Vencía Nombre poco común en España Podría haber cogido, yo que sé, María Permíteme que me presente Me llamo Clavel Y soy el actual director de la academia naranja Pero no se distingue por su exuberante naturaleza Y sus fecundos y extensos parajes Además, en esta región Existen unas curiosas criaturas llamadas Pokémon Habitantes de lo más diverso Vale, este era un Paumi, ¿no? Creo que se llama Mira cómo se le ve el pelo, ¿eh? Creo que los gráficos del juego van a ser una mierda Pero que los Pokémon van a estar bien Van a estar guapos Pueden verse en el mar, surcando el cielo Frecuentan incluso pueblos y ciudades Los humanos y los Pokémon mantenemos una relación cordial Y nos ayudamos mutuamente Mira, aquí está explicando Oh, mira, mira, mira Esos son imágenes de Alola, ¿eh? Vale, porque veis al Raichu de Alola Estará explicando aquí la... Pues yo que sé La forma regional es estar explicando aquí, ¿no? El Raichu normal, el Raichu de Alola Se ve ahí un volcán Y eso es Alola, vaya Eso es Alola 100% Por ello el objetivo De hecho, esas islas que se ven ahí Esas cuatro islas son... Eso es Alola, ¿no? Estoy 99% seguro de que sí Por ello el objetivo a la que debe naranja Es estudiarlos a fondo para comprenderlos mejor Yo no tengo ninguna prisa, ¿eh? Yo me voy a tomar el juego con muchísima calma, ¿eh? Igual hay alguien que quiere verlo más rápido Yo me lo voy a tomar con muchísima calma y viendo todo Esto es un Pokémon, ¿eh? Esto de aquí es un Pokémon Parece un ladrillo De hecho, parece no Es un ladrillo Es un Pokémon ladrillo Incrustado en una roca Yo que sé A ver, en ella se reúnen personas provenientes de todo el mundo Dispuestas a aprender conjuntamente ¡Oh! ¡Tauro se paldea! ¡Tauro se paldea! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Eso será un Grim, era un Moog ¡Hostias! Está guapo el Tauros, ¿eh? Está guapo el Tauros Está guapo Hostia, no lo había visto, ¿eh? Primera vez que lo veo, ¿eh? No he visto nada de las filtraciones Solo he visto los Pokémon que oficialmente se han anunciado De hecho, no sé ni siquiera las evoluciones de los Inizalas A ver, y con algunos entrenadores que son Combate con su Pokémon para volverse más fuertes ¡Qué guapo el Tauros, tío! Nuestro currículo abarca diversas asignaturas Para exprimir a fondo el potencial del alumnado Es un Tauros, es un Toro Español Es un Toro Español ¡Qué bueno, tío! En esta academia me he podido hacer amigos, conocer no sé qué En clase de profesores y un servidor Estamos deseando verte pronto en la Academia de Naranja Esto es como si estuviésemos viendo un anuncio, ¿no? ¿O algo? Igual es que nuestro personaje está viendo un anuncio en la tele o algo ¡Eh! ¡Los legendarios! Este es Corailón, ¿verdad? Espero no equivocarme con el nombre de los legendarios De todas formas me lo dirán algo después Creo que este es Coraidón Y el otro es Miraidón ¿Vale? ¡Eh, eh, eh, eh! Ese es el ave regional, ¿eh? Ese es el ave regional, ¿eh? ¡Mira los Tauros! ¡Oh, qué guapo, tío! ¡Hostias! ¡Mira, mira, mira los Tauros, tío! ¡Hostias! Tenía que caer, ¿eh? Tenía que haber una forma de Tauros, tío ¡Oh! ¡Tú poco no! ¡Tú poco no! ¡Un flamenco! ¡Tío, qué guapo! Te va haciendo como una... Como una pasada por todo el juego, ¿no? ¡Qué guapo! ¡Ojo al faro! ¿Abró los faros ahí? Eh, ¿no? Seguramente, ¿no? ¡Ojo al agua! ¡Oh, yes! ¡Eh! ¡Eh! Este es nuevo, también ¿Esto quién son? Este no es el mismo pájaro que se veía antes, ¿eh? Vale, esta es la casa del protagonista Nuestra casa Me estoy volviendo loco ya Primera impresión muy buena Mira, es que no voy a hablar del tema gráfico A no ser que vea algo así muy bestiano Y diga, hostia, no veas Pero, en principio, no voy a estar comentando cada dos por tres el tema gráfico Porque ya sabemos que es una mierda Y ya está Y es una mierda y es lo que hay Pero vamos a disfrutar de esto del juego Que tiene muy buena pinta Vale, vamos a levantarnos Estaba ahí leyendo, ¿no? Leyendo algo Este soy yo Hola Buenas tardes ¿Puedo hacer algo? Hola Sí, vale Vale, he pegado ahí un poquito de tirón, ¿vale? Estamos moviendo Vale, ok Uf, uf, uf ¿Qué es eso? Oye, oye, oye Uf, regular, ¿eh? Vale, bueno, esto es una Nintendo Switch El último grito en consola es la Nintendo Switch Esta tiene una pantalla más grande Ah, pero será la OLED Vapa de España Vapa de la región de Palde Tu casa está en la costa sur Eh, sí, estamos como en Cádiz, ¿no? Por ahí Yo soy de la línea En Cádiz Este es el marido donde guardas toda tu ropa Estás tornado con pedatinas y Pokémon Sí, por ahí un Apli Un... Un Hatren, ¿no? Y un... ¿Hatren se llama ese? Uf, no sé diferenciar el nombre de las tres fases evolutivas ese Esto es un Squawet Un enorme peluche Squawet Muy achusable Fabricado con un material suave de calidad Vale Está guapo, ¿eh? Está guapo la casa Mira, se ve... ¡Postia, que se puede mover la cámara! Eh, vale Eh... Eso ahí es una caja con un Taurus, ¿eh? Se ve un Taurus ahí en la caja Una maceta aquí de Hoppip Esto es un Suitel Eso es un Suitel y lo otro es un Pikachu Me parece Venga ahí, bailando sevillanas Un cuadro titulado Mujer desperazándose Revoca un sentimiento indescriptible El Molino de Castilla Molino bajo el cielo Sientes una dulce brisa acariciándose el rostro Se escucha un Pokémon por aquí, ¿eh? Será un Pokémon de la madre o algo, ¿no? Toda pinta Un Squawet Vale, bueno De momento no puedo correr aquello, se va La inminencia del zumo Zuma frescura ¿Veis? Se ve aquí al Taurus, ¿eh? Se ve al Taurus en la caja ¿Eso qué? A la mano no haría ninguna gracia que entrases en su habitación sin permiso Vale Eh, esto es... Esto es un barrio de Sevilla, ¿eh? Un cuadro de una hermosa calle de otra región Si tú no lo caes a Juro Mano, me diría Bueno, todo eso yo lo analicé en el tráiler que salió El primer tráiler, el tráiler de anuncio Ya vimos aquí los cuadros y... Y por eso eso se supongo que iba a ser en España Esta lesbo, ¿eh? ¿Qué pasa, máquina? ¿Eh? ¿Qué pasa? Sacra, ¿eh? Y esta, madre Eh... No sé qué está haciendo exactamente ahí con las manos Buenos días, José Ángel ¿Qué está haciendo? ¿Está lavando platos imaginarios? Anda, si te has puesto el uniforme ya y todo Claro, como veis tu primer día en el cole nuevo Pues a mí me va a hacer tanta ilusión como ti, fíjate Pero creo que te has dado demasiada prisa, cariño Justo con donde llamas la academia Han dicho que no vayas todo ya Al parecer tendría que haber llegado algo muy importante Que te hace falta para matricularte Pero ni rastro por ahora Ojo Uy, ¿será eso que tenía que llegar? Venga, salve a ver quién es Bueno, ¿la cocina qué? ¿Se puede salir por aquí? Conduce a huerto de la casa Es mejor que salgas por la puerta principal No me deja correr, ¿eh? Estoy probando aquí varios motores Pero no me deja Me voy a comprar esta nevera cuando os mudaste Está lleno de ingredientes para hacer bocadillos Uf, lo de los bocadillos tiene una pinta de ser una pereza tremenda Que yo no lo voy a hacer en mucho caso Hay otra habitación allí Parece ser que no te deja entrar en las habitaciones, ¿eh? Mira, el muñeco del sustituto ahí Al otro lado de esta puerta está el trastero No se te ha perdido nada allí Parece que no te va a dejar entrar en casi ningún sitio Puertas que veas así cerradas Hostia, este es el director ¿Te hace bien? Tú debes de ser José Ángel, si no me equivoco Espero que disculpe la tardanza del proceso de matriculación Y que no me haya presentado como ha servido por otro lado Me llamo Clavel y soy el director de la Academia Naranja ¿El mismo director ha venido a visitarnos? Al fin y al cabo debo hacerme responsable de las torpezas en las que incurran mi academia Bueno, aquí tiene toda la documentación para los nuevos alumnos Muchas gracias, no hace falta que se molestase Pero ya que está aquí, ¿por qué no se queda a tomar algo? Supongo que no molestar Pero yo me gustaría preguntarle más cosillas al director ¿Por qué no vuelves a tu cuarto y terminas de prepararte para salir? Seguro que te harán falta la bolsa de gorro Paso por aquí, por favor Bueno, se le gana No sé qué intenciones tendrá la madre con el director Vuelve a ser un juego de Pokémon en el que no sabemos absolutamente nada del padre, ¿verdad? De momento tiene esa pinta Vale, ¿qué tengo que hacer aquí, no? Sí, coge la bolsa, ponte el gorro Y ya estamos ready Espero que no sea obligatorio el gorrito A bolsa así, evidentemente, pero Espero que no sea obligatorio el gorro Vale, puse el botón X para acceder al menú principal Guardar, sí, muy bien Accedo a la guía de aventura desde el bolsillo Objetos clave en el interior Vale, sí No voy a leerlo todo, porque tampoco es necesario, ¿no? La guía, bueno, la guía para que se pierda No creo que me pierda Si veis que voy andando y me quedo parado Es porque me va mal el joystick, ¿vale? Ah, veo que ya lo tienes todo listo Ahora sí quiero que me duele Que eres un alumno, gase mi academia Pero bueno, ¿se puede saber dónde tengo la cabeza? Me he olvidado entregarte lo más importante Me parece más adecuado hacerlo afuera Salgamos, si sois tan amables Eh... Chicos No será... A la elección del inicial Porque tiene toda la pinta ¿Qué será el solo importante que tiene que ayudar? Démoslo prisa y acompañémoslo afuera Sí, sí, vamos, vamos Si se me mueve solo Es que de verdad El joystick está... El joystick está mal ¿Vale? El joystick está mal Un segundo, un segundo Estoy haciendo una comprobación aquí Estoy mirando el tema filtro Vale Ahora el juego... Vale Ahora sí se ve bien el juego, ¿vale? Ahora sí se ve bien el juego, ¿vale? Es que tenía puestos los filtros para cuando grabo con la Play Con la Play 5 Y por eso se veía a lo mejor un poquito raro Ya se ve bien Bueno, ya se ve como lo estoy viendo yo en mi pantalla Salid pequeñines ¡Ojo! ¡Ahí los tenemos! Esprigatito, Fuecoco y Quaxili A todo alumno que se matricula en nuestra academia Se le hace entrega de un Pokémon Que ha llegado la hora de que elijas a uno de estos tres Para que sea tu compañero Este es Esprigatito, Pokémon Gato Planta ¿Vale? Aquí tenemos a Fuecoco El Pokémon Fuegodrilo Y por último de aquí A Quaxili El Pokémon Patip Los tres son muy efectuosos Tanto que no suelen querer ni separarse de mi lado Mira, mira, mira Mira como me miraba Fuecoco ¿Eh? Mira tú por dónde Parece que ha suscitado su curiosidad Intentaría quedarme para ver con cuál congenio es mejor Pero va siendo hora de que emprenda la marcha Hacia la siguiente visita Estaré en esa casa allí Tú piénsalo con calma Y ven a buscarme cuando te hayas decidido Hasta el próximo encuentro Muy bueno modo de la historia director Hay que ver Ahora tienes que elegir uno de entre estos tres Qué difícil Si son todos una monada Ya apuesto ¿Por qué no te los llevas a todos de paseo para ver qué tal? Si podrás conocerlos a fondo Y tomo un régalo de mi parte Para empezar el curso con ganas Smart Rotom Muy inteligente de última generación Muy interesante Sería un Pokémon llamado Rotom Cuenta con una buena variedad de aplicaciones útiles A ver que pone las instrucciones Y te pierdes pulsa el botón I Parece que con eso puedes servir el mapa Seguro que te resulta muy útil Cuidado con perderlo que se te caiga Venga marcha hasta luego Pero que llevo a los tres iniciales Yo ahora Ve a la casa de enfrente Pero... Oye, ¿cómo corro? Vale, ¿a qué le he dado? Le he dado a la X Vale, X abre el minu principal Vale, ahí abre el mapa Smart Rotom El Smart Rotom es un objeto muy práctico Que se usa la gran mayoría de la población de Paldea Que usa No que se usa Se le puede añadir toda suerte de aplicaciones Para que cuente con aún más funciones La aplicación del mapa ofrece información Vario pintas sobre distintas ubicaciones De la región de Paldea Y colocas el cursor Sobre todo y como no puedes hacer Que el mapa y la cámara Roten en la misma dirección Moviendo la palanca derecha Útil para orientarse Mueve la lupa con la palanca izquierda Y pulsa el botón más Para marcar una ubicación Como destino Uso de servicio de taxis voladores ¡Ojo! ¿Qué son estos? Que son de diferentes colores Uy, 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 uy Uy Es ahora verbal Uso de servicio de taxis voladores Para manejar en un instante Algunas ubicaciones Que ya hayas visitado en concreto O que ya hayas marcadas Con un ícono de pluma Vale Pues mira, estamos en Pueblo Caiz Vale Efectivamente estamos en Pueblo Caiz Que viene a ser Pues eso De Cádiz Viene a ser Cádiz Esto es Cádiz Estamos en Cádiz Full Battle 4 Vale, vale Se pueden ver un montón de cosas Vale, no vamos a ver mucho No quiero spoilearme tampoco De lo que hay Lo que no sé De verdad ¿Cómo se corre, tío? Esto me va a enseñar Alguien a correr Quiero aventurar ¿Aquí me dices cómo correr? No Igual es que no puedo correr todavía ¿Eh? Estaban los loros estos, ¿no? No saben ahora Bueno Tiro a Wingull Hay una mujer ahí ¿Qué le pasa a Privatito? Puedo hablar con él Le saltan exclamaciones Pero no sé Es como si viesen algo Y se mueven, ¿no? ¿Qué pasa con Ashley? No sé Aquí están los tres acompañándome Vamos, vamos, chavales Hola, mujer ¡Hombre! ¡Por fin puedo correr! ¡Gracias! ¡Oh, lo que hay! Es una pequeña comunidad Sencilla y modesta Pues como Cádiz Vale, vale, vale Joder, ya me puedo Ya puedo correr La tecnología es increíble ¡No me la puedo creer! ¡El gordo de la tecnología, tío! En todos los juegos de Pokémon está El gordo de la tecnología ¿Cómo es posible que Estos cuatro amigos puedan conectarse Con los eventos de viaje juntos? ¡Qué grande, eh! ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande, tío! Oye, ¿quién es el que vive aquí? ¿Aquí vive un millonario o qué? Aquí vive un pijo, eh Aquí pijo o pija Igual está en la casa de Mencía ¡Puah! Aquí hay gente de dinero, eh ¡Hostias! Se han ido los tres por ahí a dar una vuelta Está guapo, está guapo esto, eh ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Efectivamente! ¿Eres el entrenador de estos peques? No ¿Será el de uno de ellos? Pues no es el caso, ¿no? José es que todavía no ha elegido su primer Pokémon Me pregunto cuál de ellos le corresponderá el honor ¿Ha intentado comerse la naranja chamuscava? Sí, sí, sí Lo he intentado Oye, ¿por qué aparece Coaxley en el medio? Si de toda la vida el de fuego es el que va en el medio ¡Ojo! Bueno, si no nos conocemos, ¿no? Se conozco los trailers Pero no, oficialmente no Vaya, ciertamente no ha hecho un medio de los laureles Director, no me diga que... Perfecto, este es José Ángel El nuevo alumno que se incorpora hoy a la academia Ya sabía yo Y encima somos vecinos, ¿no? Visto que os acababais de mudar y eso Así que tenía mucha curiosidad por conocerte Yo me llamo Mencía Esta es mi casa Aunque ahora vivo en la residencia de la academia Un placer conocerte, vecino Vamos a hacerme una amiga, ¿sabes? ¿A que sí? Sí ¿Ves? Si es que ya me caigo Mencía además de ser la delegada de los estudiantes Es una entrenadora magnífica Que incluso ha alcanzado rango de campeona ¿Qué? A ver, a ver Cuando hablamos aquí del rango de campeona Estamos hablando de que esta tía Ha vencido a los ocho líderes del gimnasio Y al alto mando Espérate, espérate Pero esta tía no va a ser mi rival entonces A lo largo del juego O va a ser mi rival Pero va a tener un equipo Reducido Esperemos Sí, no hay nada que me guste más Que un buen combate de Pokémon ¿Echamos una hora o qué? No hace falta precipitarse Visto que vais a ser compañero de clase Tendréis todo el tiempo del mundo Para enfrentaros Y conocernos mejor Espera, espera ¿Que vamos a estar en la misma clase? Estamos a estar en combatir contra mí ¿Avisado o quedas? Bueno, José Ángel Le ha llegado la hora Llegó el momento ¿Sabéis ya que Pokémon Quieres convertir en tu compañero? Sí Lo he contado muchas veces Siempre elijo la inicial de juego Ya después En una segunda run del juego Cuando me lo vuelva a pasar Elegiré el que más me guste Pero Sin fuego ¿Este es Fococo? De tipo fuego Los sabientes chispas que esparcen Abrazan cualquier planta Que se le ponga por delante ¿Eliges a Fococo El Pokémon de tipo fuego? ¡Yes! Ya no han puesto musiquita aquí Debería haber elegido a Fococo ¿No? Joder, un poco triste esto ¿No? Un poco triste Y ahora te ponen aquí Pantaner ¡Uh! Mira, mira, mira Se ha subido el tío, ¿eh? Ojo, ojo Está haciendo equilibrismo ahí Uf, yo no sé cómo está manteniendo ahí El equilibrio Qué gracia el Fococo, tío Qué bueno Diría que Fococo se ha encariñado contigo Confío que cuidarás a tu primer Pokémon Como se merece Y como no podía ser de otra forma Necesitarás su propia Pokémon ¿Vale? Así que has elegido a Fococo Pues te tengo un montón, la verdad Seguro que formáis un equipo increíble ¿Puedo quedarme con yo también, director? Uh, ¿acaso no recibiste uno Cuando ingresaste en la academia? Pues no, resulta que en aquel momento Tenía otro Pokémon al que cuidar Pero ahora me gustaría empezar a criar Uno nuevo para ir a la par con José Ángel Entiendo Es un sentimiento admirable, desde luego Muy bien Te doy permiso para que elijas uno Y así empieces desde el mismo punto de partida Que José Ángel Muchas gracias Muy bien Vale, esta tía es campeona Bueno, tiene el rango de campeona Pero la vamos a tener como rival Porque va a iniciar, digamos Una nueva aventura ¿Vale? Vencía, es como si se hubiese pasado el juego Y ahora se lo está pasando por segunda vez ¿Vale? Sería algo así A ver, si tú has elegido a Fococo Yo me quedo con este Ya veréis que bien lo pasamos Es prigativo Coge al inicial débil Vale, si coge el inicial débil Es porque después cuando nos enfrentemos A la campeona Va a tener el inicial fuerte Vienen ocurriendo En los dos últimos juegos de Pokémon ¿No? Que el rival te coge el inicial débil Pero luego en el combate contra el campeón Tiene al inicial fuerte contra el tuyo Pasó con Con el profesor Kukui en Sol y Luna Y pasó con Lionel en En Espada y Escuda ¿Vale? Que a la hora de la aventura Bueno, te vas a encontrar siempre Que tu rival tiene el débil Pero en el combate final Contra el campeón Que es un combate difícil O que debería ser difícil Que te vas a encontrar a Al inicial que es fuerte contra el tuyo Pues... Ahora que nos tenemos un Pokémon Es hora de pasar al combate ¿No crees? Te espero en la playa Que hay más abajo Ven cuando estés preparado ¿Vale? La vencía le apasiona En los combates Pokémon Como acabas de observar Sentir contra ella Te ayudará a estrechar el lazo Contra el nuevo compañero Así que no dudes en aceptar Sobre todo Para hablar Abrir el mapa Mover la cámara Combate contra vencía ¿Vale? Ah, mira Te da un tiempo ahí para Para coger misión ¿No? Ah, puedo entrar Vale Pensaba que no me voy a poder entrar Vale Lo más que limpias el polvo Siempre vuelve Su origen es tan misterioso Como los Pokémon Si buscas a los señores de la casa Lamento tener que comunicarle Que se han debido ausentar Los señores de la casa Madre mía Tenían aquí mayordomos y todo Tienen un Chansey Los Pachirisu ¿Esto qué es? Mira, son unos Unos Lumineo Terminado de limpiar Ha quedado como los chorros del horno Vale ¿Esto qué son? Ah, eso es vajilla Esto se ve así raro Es un dibujo abstracto Pero es un Esto es un grenillo Uf ¿Tendrá esto alguna referencia? ¿Será esto alguna referencia a algo? No sé Vale Vamos de ahí La casa se ve súper grande De hecho se ve como si tuviese Incluso maté una planta Pero no te deja de No, no Se ve como si tuviese No, tiene maté una planta Pero nosotros no podemos acceder A más Supongo que la playa se baja por aquí Hostia, qué guapo Cómo se ve a Pokémon ¿No? Vale Medicina de spray que cura herida Ah, mira, mira Mientras sale el mensaje Te puedes mover Vale Hostia, ¿esto qué es? Te puedes deslizar, tío Para Para echarte ¿Hay algo por aquí? Sí, otro objeto ¿Ves como hay que investigar todo? Otra poción Esa luz que se ve allá al fondo Que es que está hueado Tiene toda la pinta, ¿no? Tiene toda la pinta De que son fallos El juego, ¿no? Bueno, o es el reflejo del sol en el agua Vamos a pensar que es el reflejo del sol en el agua ¿Vale? Prefiero pensar eso Además, objetos Ya sabía yo Ya sabía yo Un Pokémon Por cierto Cura rápida Con la función de cura rápida Usarán de forma automática Objetos curativos de la bolsa Para curar a un Pokémon En el menú principal Selecciona el Pokémon Al que quieres curar Y pulsa el botón menos Usará objetos en el siguiente orden Pociones Botella de agua fresca Refrescos Propociones ni nada Botella de leche Muy propociones Vale, pongo aquí Y le doy al menos Bueno, Fococo Que no lo hemos visto Hola Fococo, ¿qué tal? Vale, tipo fuego Y teratipo fuego Vale, que es todo Los teratipos también Novedad Habrá que ver un poquito Cómo funciona Ha salido bueno En defensa física Malo en velocidad Es que no sé Cómo es este Pokémon Entonces no sé Si esto es bueno o malo No creo que sea bueno Que me haya salido Con naturaleza Malo en velocidad No creo que sea bueno eso Porque hay un estadio Aquí en la playa Ey, aquí estoy Hostia, que guapo ¿Cómo te sale el diálogo? Hola Sí, te he visto Vale, vamos a combatir Podría investigar esto Pero creo que no hay nada ¿Por aquí se puede subir? ¿Esto dónde va? Vale ¿Es otra forma de bajar? No, no es otra forma de bajar Es un objeto ¿Un objeto qué es? No me había dado ni cuenta Que estaba en mínima Para allí abajo, derecha Eh, bueno Era una Pokéball La verdad que me he pegado aquí Una carrera Para una Pokéball Un poquito Un poquito innecesario Vale Vamos a hablar con Bencía Hola Bencía ¿Qué pasa? Vamos a combatir, ¿no? Cualquiera que lleve consigo un Pokémon Puede ser entrenador Y es nuestra responsabilidad Como tal es Hacer que combatan Para sacar todo su potencial ¿Todo listo para combate? Yes Estupendo Veamos en este combate Voy a elegir a... Calma, Bencía Recuerda no excederte Recuerda que este es el primer combate Pokémon de José Ángel Claro A ver si esta me iba a sacar Un Pokémon con el que ha sido campeona ¿Sabes? Uy, menos mal que me lo ha dicho Porque si pensaba Iba a sacar uno de mis Pokémon De siempre O sea, ya va Es hora de que estés pequeñina Sube de boot Vale, voy a enfrentarme solo Es perigatito Normal, lógico No me va a sacar aquí Un Pokémon en última fase A nivel 60 Va a ser un combate De lo más productivo Ya verás Venga Hostia, no hay... No hay pantalla de carga ni nada Entra al combate directamente Vale Eh, me gusta eso Vale, vale Me gusta eso, eh Ni pantalla de carga ni nada Directamente al combate Su primer combate Pokémon Así que quiero que te lo pases genial Bueno Vamos a intentarlo Eh... Ascuas Joder, si es que tenemos Ascuas ya a nivel 5 Vale, ya con Ascuas a nivel 5 Esto va a ser una victoria fácil Sí A ver No se ve el nivel de frigatito Muy bien El tipo planta civil Contra el tipo fogo Se nota que has hecho los deberes Ahora, aquí Aquí ahora sí sale Ah, mire Salen los Pokémon que quedan también Vale Info Pokémon Vale Aquí puedes ver Vale, lo que tiene Sí, las subidas que tenga El chat Que tenga Y tal Vale, vale Está bien Vamos con otras Ascuas Sí, sí Haz látigo Haz látigo Bueno, primer combate, ¿no? Típico primer combate Fácil Ok El entrenador de la mención ha perdido Vale, sube de nivel 63 de experiencia Sube de nivel 6 Caray, qué bueno eres ¿Qué es eso que lleva en la mano, tío? En el brazo Vale, vale, vale No hay prácticamente tiempo de carga Eso era que se ha puesto la pantalla negra Pero no hay prácticamente tiempo de carga Al finalizar Para entrar en combate no hay No hay nada Y para salir de combate Una pantalla negra Y rápido ya vuelves No espero que fuese a ganar Tu primerísimo combate Tiene más maña de lo que imaginaba Vas a volverte muy fuerte Te lo digo yo Vamos a estar otro Quiero probar una fantástica diferente Me decía ¿No ves que José Ángel y Fueco Están agotados? No te creas, eh Ay, me he dejado llevar otra vez Perdóname Yo estaré muy larga Así me gusta Te tomo la palabra Me alegre que hayas congelado también A pesar de que os acabáis de conocer Confío que como entrenador Y con rango de campeona Le enseñarás todo lo que tenga que saber Por supuesto Ahora que lo pienso Hay algo que te hará falta Se acaba de recibir tu primer Pokémon Trata de una aplicación para tu móvil Préstame un segundo Si no te importa Ojo Ahora puedes consultar la Pokédex En tu Smart Rotom Joder, la Pokédex ahora Es una aplicación en el móvil, tío Cómo han avanzado las generaciones, eh En la Pokédex se registran automáticamente Los Pokémon que vas capturando Es una aplicación indispensable Para cualquier entrenador Además, la creó Zilio El tutor de nuestra clase En mis tiempos Las Pokédex no eran más que cuadernos Que íbamos rellenando a mano Oh Ya ves, eh Ya ves, Clavel Desde luego vivimos rodeados De todo tipo de comodidades ahora ¿Qué? ¿A mano? Qué horror No me lo quiero ni imaginar Esto es referenciar Zeus Por supuesto Comprendo en tu incredulidad Pero tan mayor es este hombre Bueno, porque en los tiempos De Pokémon rojo y azul Ya Ya era un La Pokédex era un dispositivo No era No era mano Pero bueno Sin embargo, por mucho que cambien los tiempos El encuentro con los Pokémon Sigue resultando una experiencia Igual de maravillosa Dí que sí, Clavel Dí que sí Dí que sí No me cabe duda De que conocer a Multú De Pokémon Os ayudará a crecer y madurar Esperaros al máximo Para completar la Pokédex Bueno, vencido Tengo unos asuntos Que tratar con tus padres Así que debéis disculparme ¿No te importa? ¿Me harías el favor De llevar a José Ejales A la academia? ¿No haría más? Muchas gracias Bien, hijo mío ¿Será Clavel el campeón? No soy yo, eh Porque este Quaxly ¿Qué pasa? Ese Quaxly Lo vamos a ver, eh En algún momento Lo vamos a ver en contra Tal vez deberían Playarme a fondo No solo en los combates Sino también con la Pokédex Oh, hablando de la Pokédex Todavía no es que Tengo un poco de salvaje, ¿verdad? Tengo que ver si te gusta Antes ir hacia la cadena Sígueme Seguirá vencida Pero será En el siguiente episodio Lo vamos a dejar aquí A ver, esto es Bueno, sí, sí Que puedo acceder Dándole al menos A ver Eh... ¿Qué tengo que hacer? Vale, tengo las cajas Eh... No, ¿dónde está el roto? ¿Aquí? Ah, vale Aquí, dándole al menos Directamente en el menú Vale, bueno Aquí se puede ver la Pokédex El hábitat El no sé qué Está el lechón Con grande Vale Hostia, mira El capturó recientes Enfrentamientos recientes Hostia, es interesante esto Vale Pues chicos Lo que decía Vamos a dejar este episodio aquí Eh... Primer episodio Un poco de escarlata Espero que os haya gustado Y nos vemos a la próxima Adiós